Hola señoritas, ¿Cómo están? Erika, ¿Me escuchas? Buenos días, profe. Hola, Jessica. Hola, profe, buenos días. No, 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 no. ¿Cómo te fue con la tarea, Erika? Bien, profe, ya la tengo lista, yo la hice con Johan. Sí, era la idea, era la idea. Sí, señor. Bueno, esperemos un momentico entonces, esperemos unos tres minuticos para que terminen de ingresar las otras personas y ya comenzamos. Vamos a terminar lo que estábamos trabajando ayer y lo otro es, bueno, mirarlo lo que tú trabajaste con Johan con respecto al informe, cómo tiene que ir estructurado, pues, el informe con respecto a la aplicación de pruebas psicológicas. Y, además, que es muy importante, pues, tenerlo, tener como claro cómo se tiene que diseñar ese informe, porque partiendo de lo que, de lo que se maneja en el área de talento humano, pues, tiene que tener una, una estructura, ¿No? O sea, no, no, no puede hacerse de una manera así como muy informal, por el contrario, tiene que, tiene que realizarse de una manera bastante estructurada para poder hacer la presentación de los resultados. independientemente de qué tipo de pruebas psicológicos, independientemente de qué tipo de pruebas sea, alguna entrevista, algún cuestionario, una prueba proyectiva, lo que sea, hay que, hay que, hay que, hay que hacer un informe, y ese informe, pues, hay que hacerlo de una manera, como les digo, muy bien hecha. Hágate cuenta como, como un memorando, ¿No? Sí, señor, profe. Bueno, ya vamos a mirar entonces eso. Por ahora quiero que terminemos lo que veníamos trabajando ayer. Para no dejarlo así en el año. Buenos días, Johan. Buenos días, profe. Bueno, muchachos. Tuvieron la clase, la primera clase la tuvieron también virtual, ¿Verdad? Sí, señor. Sí, pues, yo estoy acá en la universidad, pues, porque yo también tenía clase a las ocho de la mañana con otro grupo, y bueno, estoy acá presencial, y, y sí vinieron todos. Pero, pero, pero sí, digamos, eh, a medida que pasa el día, seguramente se va a complicar un poco más la situación. Entonces, pues, yo comenté lo que ustedes habían dicho, y le dije, no, pues, yo no tengo problema de hacer la clase virtual, que lo importante es que la, la clase se dé. Entonces, ya, aquí estamos. Yo creo que podemos, Jessica, ¿me escuchas? Sí, y, 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 Johan, eh, ¿me pueden recordar, por favor, en qué ítem de la prueba del MMPI, del MMPI quedamos ayer? ¿En qué factor? ¿En el seis? Sí, profe, quedamos en paranoia. Ah, ok, listo. Ok, gracias, Jessica. Hola, Gerardo, buenos días. Buenos días, profe. Uy, está con un bebé al lado, Gerardo. Bien, buenos días, María Camila. Buenos días, profe. Por favor, activemos las cámaras. Bueno, entonces, tengan listas, por favor, sus, eh, sus hojas, eh, de respuestas con respecto a la prueba del MMPI. Y, eh, decíamos con, con Jessica que habíamos quedado en el factor PA, el factor seis de paranoia. Bueno, ya nos quedan algunos, eh, otros, otros, otros conceptos, otros factores que ya nos permite ya finalizar. Entonces, nos queda uno, dos, tres, cuatro. Bueno, ok. Entonces, vamos a mirar. Vamos a mirar, eh, para luego darle espacio a, a Johan y a Erika. Buenos días, Elizabeth. Buenos días, profe. Por favor, active, ya, gracias, sí, por favor, active sus cámaras. Entonces, eh, el siguiente es, el siguiente, eh, factor PT, que es el número siete, eh, si ustedes ven allí, en su perfil, bueno, acá lo que, lo que, el término que se utiliza acá es la cicastenia, ¿sí? Eh, digamos, se refiere a, al nivel de angustia que puede presentar la persona en diversas situaciones de la vida, ¿no? Digámoslo de una manera mucho más coloquial, es como el termómetro de la angustia, ¿sí? El número siete es como el termómetro de la angustia. Entonces, no olviden tomar nota de esto, porque, eh, ustedes tienen que, que hacer informes con respecto a lo que hemos venido trabajando. Entonces, en el número siete que el de cicastenia, recuerden, como el termómetro de la angustia, ¿sí? Entonces, dice que cuando los puntajes están elevados, acuérdense, elevados por encima del cincuenta, por encima del setenta. Entonces, eh, entre más elevados, pues, vamos a mirar qué es lo que nos dice. Es probable que las características principales de la persona sean incapacidad para tomar decisiones rápidas, exigencia hacia sí mismo y en ocasiones hacia los demás. Repito. Incapacidad para tomar decisiones rápidas, exigencia hacia sí mismo y en ocasiones hacia los demás. Reducción en la tolerancia hacia sus propias fallas y a las de otros. Tienden a ser muy meticulosos con tendencia al perfeccionismo y a reaccionar con respuestas generalizadas ante fragmentos de estímulo. ¿Qué nos quiere decir esta, esta escala, señoritas y caballeros? Esta escala Eh, muchachos, por favor, prendan sus cámaras, Gerardo. ¿Qué nos quiere decir esta escala número siete? Eh, imagínense, usted es un candidato que necesitamos que, que tenga la capacidad para trabajar bajo presión y si, y se puntúa alto en cicastenia, en el termómetro de la angustia, pues esta persona no nos va a servir porque aquí en la empresa se trabaja con mucha presión. Es una presión constante. Hay que tomar decisiones rápidas, como lo dice allí. ¿Sí? Incapacidad para tomar decisiones rápidas. Entonces, si, si esta persona está siendo presionada, seguramente no, no va a dar buenos resultados. Porque se bloquea. Entra en pánico. Se choquea totalmente. ¿Sí? Y aparte de eso, como ese nivel de exigencia es tan elevado, la exigencia a sí mismo es alta también. Por eso habla que tiende a ser un poco meticuloso, tiende a ser perfeccionista. Entonces, cualquier error que cometa, eso lo desespera. Lo pone a volar en cuanto al nivel de angustia. Y eso hace que también tenga mayor conflicto la situación. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con eso. Hay una exigencia hacia sí mismo y también hacia los demás. O sea, imagínense las relaciones interpersonales con las personas que lo rodean. ¿Sí? Y cualquier falla que tengan ellos, también él no lo va a tolerar. Y es que la palabra es esa. No tolera las fallas, los errores, las equivocaciones. Si no las permite en sí mismo, mucho menos las va a permitir en los demás. Entonces, esta persona que tiene un puntaje alto en cicastenia, tiende a tener como esa condición. ¿Sí? Digamos, aquí hay algo importante que les voy a leer. Dice, si la escala está moderadamente elevada, pero no por encima de 70, ¿Sí? Puede indicar un adecuado nivel de angustia. Quiere decir de que por encima de 70 tiene estas características que yo les acabo de mencionar. Pero si no alcanza a llegar a 70, está por debajo de 70, digamos que nosotros tenemos que de alguna u otra manera como reaccionar para poder hacer las cosas, como para poder, como, perdónenme la expresión, como para pellizcarnos y hacer las cosas, ¿No? Tampoco necesitamos demasiada pasividad ni demasiada tolerancia, ni estar recibiendo o aceptando errores por montón, ¿No? Entonces, puede indicar un nivel de angustia adecuado, que acepta la crítica de los demás y también, pues como que hay una autocrítica, pero de una manera más constructiva, ¿Sí? Esta actitud permite al sujeto ser consciente de sus fallas, pero no para autolacerarse, no para autocastigarse, sino para aceptarlas con el propósito de modificarlas, ¿Sí? Reconoce sus problemas y trata de la mejor manera para para cambiarlos, ¿No? En la medida que el nivel de la escala aumenta, la angustia se exagera notablemente, ¿Sí? Imagínense ustedes una persona que punte por por encima de 80, ¿No? Entonces, es una persona que está viviendo un nivel de angustia supremamente elevado, ¿Sí? Y supremamente preocupante, ¿Sí? Entonces, por encima de 80, el sujeto se siente bastante inconforme con su forma de ser, con sus características, y siempre está entrando en un nivel de competencia elevado, ¿Sí? Entonces, realmente es algo muy preocupante cuando está por encima del 80, del 70 y el 80, ¿Sí? Les explicaba que las relaciones interpersonales de esta persona tienden a ser muy complicadas, ¿No? Entonces, si la escala 7 está elevada, pueden ser bastante problemáticas en las relaciones interpersonales, ya que por su exigencia y falta de tolerancia, porque aparte de que es exigente la persona, no tiene tolerancia, o sea, no acepta cualquier, cualquier equivocación. Entonces, por lo general, él rechaza a los demás y los demás también lo rechazan a él, ¿Sí? Y son también poco tolerados por otros, ¿Sí? Y eso hace que también experimenten sentimientos de ansiedad y de soledad, ¿Sí? Ahora miremos, estamos hablando de un puntaje elevado, ahora miremos cuando es un puntaje bajo, ¿No? Acuérdense que hay que mirar que aquí nos están explicando lo que tú decías, Jessica, ayer, nos están explicando pues los extremos, ¿No? Lo elevado y lo bajo, pero de acuerdo al perfil que ustedes tienen, que puede estar dentro del promedio, entonces la idea es que podamos hacer el análisis y no irnos no irnos únicamente con la con la explicación desde lo elevado y tampoco la explicación desde lo que está bajo. María Camila, tu cámara, por favor. ¿Qué dice la la disminución en los puntajes de la escala 7? Dice que hay una falta de valoración de las experiencias con la consecuente incapacidad para cambiar pausas de comportamiento que pueden ser problemáticas para el sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la persona no le importa cometer errores, no le importa no cumplir los objetivos, no le importa que las cosas no le salgan bien, o sea, es una, digamos que, que es una frescura absoluta, ¿no? Y eso tampoco tiende a ser bueno. Cuando la puntuación está hacia abajo, pues eso termina siendo también algo no favorable. Por eso decía que, que, que se espera que esté dentro del promedio para poder decir, oiga, yo tengo que cimbronearme para poder hacer las cosas bien. Ni muy elevada la, la, la angustia ni tampoco muy por debajo. Entonces, digamos que esa sería la, la explicación de lo que tiene que ver con la disminución de los puntajes de la escala de Zikastenien. ¿Sí? Eh, simplemente no, no acepta su problemática y si les gusta bien y si no tan bien, diría a una persona de ese, de, con esta calificación. ¿Sí? Esa sería la número siete. Ahora miremos la número ocho que tiene que ver con, eh, el concepto de la esquizofrenia. Fíjense que estos son conceptos muy clínicos, ¿no? Pero en últimas es importante tenerlos en cuenta dentro de un contexto organizacional. ¿Sí? Entonces, el tema, eh, o el factor ES, que es el ocho, que es la esquizofrenia, eh, dice lo siguiente. La elevación de los puntajes de la escala ocho puede interpretarse en la, en la mayoría de los casos como una tendencia importante hacia el aislamiento y a la fantasía. Acuérdense, acuérdense, muchachos, que, que cuando uno habla de esquizofrenia o tengan presente que cuando uno habla de esquizofrenia, eso es un, una, un diagnóstico médico, una patología en donde la persona, pues, está viviendo en una irrealidad, en un mundo muy fantasioso, ¿no? Eh, como que la persona prefiere ver la vida de una manera totalmente fuera de lo normal. O sea, está desconectado con la realidad. En últimas, eso es lo que nos plantea el concepto de la esquizofrenia, así, de una manera mucho más clara. Entonces, nos dice que, eh, hay una tendencia importante hacia el aislamiento y la fantasía, ¿sí? Porque, pues, ellos sacan una serie de ideas que, que, que están totalmente desfasados con la realidad. O sea, se ponen a, a, a fantasear, se ponen a tener una serie de ideas que, 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 que pareciera que fueran ideas de un, de un adolescente, de un niño pequeño, ¿no? Entonces, eh, los sujetos que tienen, las personas que tienen puntajes elevados en esta escala, quizá presentan problemas en su capacidad para establecer relaciones interpersonales, precisamente porque, porque, carecen de una, de un análisis más, más maduro, más aterrizado en la realidad, por el contrario, se está manejando un poco y como esa mayor fantasía. De hecho, ellos utilizan con exageración el mecanismo de la fuga hacia la fantasía. Tienen a fantasear bastante. O sea, lo utilizan de pronto, si, si la, el factor 7 y el factor 8 están elevados, pues, se van a relacionar. ¿Por qué? Porque, pues, no les importa nada en el factor 7 y en el factor 8, pues, están totalmente alterando la realidad. ¿Sí? Eh, un puntaje muy alto en la escala 8, eh, por encima o más o menos cercano al T80 o más indica confusiones ocasionales entre la fantasía y la realidad, ¿no? T80. Lo que puede representar un riesgo de desintegración para la estructura de la personalidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Eso nos quiere decir de que esto es un componente más clínico, ¿no? Si en, si en un proceso de selección obtenemos en el candidato, en cualquier candidato, en la escala 8, una, una elevación muy notoria, muy alta, pues, entonces, pues, no, no nos va a servir este candidato, por más que tenga una buena cantidad de estudios buenísimos, ¿sí? Porque, porque es un peligro para él mismo y para los demás, para los compañeros. porque se puede desintegrar, es lo que dicen acá, la desintegración de la estructura de la personalidad. En últimas, puede volverse paciente psiquiátrico. ¿Ven? Entonces, es algo preocupante. En los adolescentes es muy probable encontrar estos puntajes elevados, ¿sí? Porque, pues, los adolescentes, pues, todavía no tienen como muy estructurada, pues, qué va a ser de su vida, qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, digamos que, que aún todavía pueden tener un poco de fantasías, pueden tener un poco de, de sueños, de, de metas, alcanzar en, en un futuro no muy lejano. Y creo yo que eso, en esta época, de la adolescencia, pues, es muy normal encontrarlo en estos muchachos. Tanto las señoritas como los caballeros tienden a ser un poco más fantasiosos, ¿no? Porque, pues, no tienen una gran cantidad de responsabilidades. cuando ya pasan de, perdón, de esa adolescencia y se convierten en, en, en adultos, pues, entonces, cuando se mantenga esa, ese puntaje elevado, ya no siendo adolescentes, pues, ahí es donde nos empieza a preocupar un poco. Por eso dice que, que, que en los adolescentes el puntaje puede ser elevado, ¿sí? Bueno. Entonces, hay que tener en cuenta la edad cuando uno analiza en la escala ocho del evaluado, ¿no? Bueno, esa parte sería de la escala ocho. Cuando es elevado, vamos a mirar a ver qué nos dice cuando están los puntajes hacia abajo. ¿Sí? En la escala ocho, los puntajes cuando, eh, están reducidos, se interpreta como la tendencia de la persona autodescribirse, 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 y mostrarse de una manera realista y capaz de llevar a cabo sus planes para alcanzar sus metas. Entonces, tiende a ser una persona que, que, que es muy, muy organizado, que, que no fantasea, por el contrario, tiende a ser mucho más estructurado en lo que tiene que ver con su, con su trabajo, con su organización en ese sentido. ¿Qué otra cosa importante acá? Bueno, se autodescribe y se muestra realista y capaz de llevar a cabo sus planes para alcanzar las metas. Por eso digo yo que tiene una estructura, pone una serie de metas a corto plazo y eso le permite alcanzar sus metas a largo plazo. indican también una adecuada capacidad para su socialización. Entonces, se integra fácilmente con los demás. Dice que, mira lo que dice también con los puntajes bajos. Cuando los puntajes bajos no se observan con, perdón, los puntajes bajos no se observan cuando la prueba se maneja con fines clínicos. Estos más bien aparecen cuando el sujeto siente la necesidad de ofrecer una imagen favorable de sí mismo. Digamos, cuando están supremamente bajos, digamos que nos están mostrando una imagen de ellos que no es la cierta. Ese sería el análisis 9, perdón, del factor 8 de la esquizofrenia. El 9, el MA habla de la hipomanía. Este tema, la hipomanía, hace referencia a la energía, la energía que tiene la persona evaluada con respecto a la capacidad, la energía que tiene, la posibilidad que tiene para tener claridad para dónde va. Entonces, esta persona puede fijarse metas, ambicionar algo y tratar de alcanzarlo. Eso tiene que ver con la hipomanía, ¿no? Forma de evaluar la energía que tiene el sujeto para fijarse metas, ambicionar algo y tratar de alcanzarlo. ¿Sí? Cuando los puntajes de esta escala son elevados, de la escala 9, MA, se puede describir a las personas como dinámicas, emprendedoras, ambiciosas y con gran energía para tratar de realizar muchas actividades, a veces de manera simultánea, cuando los puntajes están elevados. Sus relaciones interpersonales pueden considerarse bien integradas y en bojan. Ok. Mira, hay algo muy importante acá para poder entender más a profundidad esta escala 9. Decíamos nosotros que las personas tienden a ser dinámicas, emprendedoras y de hecho asumen una serie de o varias actividades al mismo tiempo. Digamos que eso ya lo tenemos claro. Pero cuando la escala 9 está elevada, como la persona quiere hacer muchas cosas a la vez, por querer hacer tantas cosas a la vez resulta no haciendo nada. Porque ni le dedica tiempo a una, ni le dedica tiempo a la otra, ni le dedica tiempo a la siguiente. Entonces el problema es que tiene tanta, pero tanta energía, tiende a ser como, por eso se habla de la hipomanía, como el querer hacer muchas cosas a la vez. Está como acelerado. Entonces tiene un arranque de energía y quiere asumir este reto, este proyecto, este plan. Va a mitad del camino, entonces se le ocurrió otra idea. Entonces, cuando el puntaje es muy elevado, entonces esto se convierte en una problemática. Cuando está muy elevado. Porque les digo, o sea, la persona como quiere abarcar absolutamente todo, pues entonces no logra terminar ninguno. Y eso va a ser también un problema para, en un contexto organizacional, porque no hay claridad en las, en el proceso de las metas para alcanzar los proyectos que se le coloquen al interior de la organización. Entonces tiene que ver con esa parte. Por eso dice que se encuentra dispersa, cuando hablamos de esa energía, en una gran cantidad de actividades y se obtienen logros realmente. reducidos en la realidad. En otras palabras, en otras palabras, con base a lo que yo les estoy diciendo. Ahora, los puntajes bajos en esta escala de la hipomanía del MA, dicen o indican principalmente falta de energía y motivación para realizar cualquier actividad. Quiere decirte que esta persona, pues tiene unas características como medio depresivas, ¿no? O sea, carece de, 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 de esa energía, carece de motivación. Eh, si, si ustedes recuerdan, la persona que tiende a ser un poco como pesimista, creo que es la, la, la paranoia, ¿sí? Si, si no estoy mal, no recuerdo, creo que es la paranoia, que tiende a ser como un poco como pesimista. Y si la comparamos con esta, pues entonces hay que, hay que, hay que integrar esas dos, hay que analizar esas dos puntajes bajos para, para saber, digamos, si esa persona tiene la capacidad para salir de esos estados depresivos. Pero, por lo general, los puntajes bajos en la escala nueve indican esa falta de energía, ¿sí? Entonces, por lo general, este tipo de personas no les gusta asumir responsabilidades. O sea, evitan asumir responsabilidades. Y entre, y entre, y lo hacen con un sentido y con un propósito. Porque cuando, cuando hablamos de que la persona no quiere asumir responsabilidades, entonces ellos dicen, entre menos yo me comprometa, menos me voy a equivocar. Entre menos tenga que hacer, arriesgo menos, ¿no? Y no me voy a sentir mal. Entonces, por eso, tiene que ver con esta hipomanía. La falta de energía, la falta de motivación para realizar cualquier actividad. Está muy relacionado con los estados depresivos. También. Tiene, tiene componentes depresivos. Y el S.I., el último, el S.I., estamos hablando de la introversión y la extroversión. Creo yo que este ya es mucho más claro para todos nosotros, ¿sí? Dice, cuando, cuando estamos hablando de la introversión y la extroversión, la interpretación se hace en el sentido de los rasgos que definen la introversión. Cuando el puntaje es elevado, estamos hablando de que la, la característica de la persona es la introversión, ¿sí? O sea, es mucho más analista hacia su interior, es mucho más dado a que prefiere sus propias ideas, prefiere sus propias interpretaciones que la de los demás. O sea, esa es la introversión. Es más hacia sí mismo esta persona, ¿sí? Ese tiende a ser un poco más retraído, con tendencia un poco a reflexionar acerca de sí mismo y en consecuencia, pues, tiene esas tendencias también al aislamiento y pues como vive en su mundo también, en su propia interpretación, obviamente va a tener problemas en establecer relaciones interpersonales profundas y duraderas por aquello de la introversión. Eso es, la relación del puntaje elevado está asociado con la introversión. Ahora, si vemos nosotros que el puntaje es hacia abajo, está totalmente disminuido, indican las características de la extroversión. Entonces, esta persona se interesa más por las situaciones sociales, se interesa más por ser más dinámica, más activa, más dada a las relaciones sociales, ¿no? Entonces, prefiere ajustarse a las situaciones sociales. Entonces, por eso sale de allí ese tema de la extroversión cuando los puntajes son reducidos. Digamos que esos son los factores más relevantes que se deben de tener en cuenta cuando hablamos nosotros de la, del análisis de la personalidad cuando estamos hablando de un contexto organizacional, ¿no? Entonces, esos son los análisis. Listo. Bueno, digamos que con estos, que con este SI terminamos esta interpretación del MMPI y ya les voy a decir cómo, cómo vamos a hacer el informe una vez terminemos la, lo que nos van a compartir Erika y lo que nos van a compartir Johan. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Qué pasaría con, con Elizabeth, María Camila, que no la veo? No, sí, profe. ¿Sabes algo? Sí, ahorita ya la vi. ¿Sabes algo, Jessica? No, ni idea. Sí, porque yo ahorita, ahorita la vi y no, ya no la veo. Buenos días, Luisa. Buenos días, profe. Bueno, listo. Erika y Johan, vamos a escucharlos con respecto al tema que ustedes tenían para hoy, que tiene que ver con el informe psicológico desde, desde un contexto organizacional. No informe psicológico desde el área clínica o desde el área educativa, ¿no? Sino desde el informe, luego de haber aplicado, pues, todo lo que vimos durante todo el módulo con respecto a las pruebas psicológicas. Entonces... Profe, ¿me permite compartir pantalla? ¿Me hace el favor? Ya lo puedes hacer. Ahí está ya disponible. Listo. Bueno, buenos días para todos. El día de hoy vamos a hacer la exposición con mi compañero Johan Salazar y Erika Aguilera del informe psicológico a nivel organizacional. Y va a empezar mi compañero de primeros. Ok. Ok. ¿Puedes correr la diapositiva, por favor? Dame un segundo que se me trabó esto. Bueno, como tal, tenemos que explicar lo que es el informe psicológico como tal a nivel general. Sí. Como tal, un documento escrito en el cual se refleja un estudio de ciertos análisis, como para que nos entiendan. Y pues esto busca es dar una respuesta a los distintos criterios evaluativos que pueden ser los comportamientos, antecedentes, todo tipo lo que relaciona a la persona para en este caso que el objetivo como es a nivel organizacional, pues se establece según criterios en ese criterio. Por favor, Erika. Fíjate que, antes de que continúe, Johan, discúlpame, ahí lo que su merced menciona es muy válido de que se pretende determinar un poco cuál podría ser el comportamiento a futuro en un contexto organizacional. O sea, nos arroja un diagnóstico psicológico, independientemente si es un diagnóstico clínico en un contexto organizacional. Pero nos va a decir muchísimo de cómo podría ser el comportamiento del evaluado hacia futuro. Acuérdense lo que hablábamos nosotros del propósito de las pruebas psicológicas, ¿no? Que nos ayuden a predecir con validez y con confiabilidad cuál podría ser el comportamiento de esta persona en situaciones futuras en un contexto organizacional. Sigue, Johan, por favor. Bueno, en este caso, como cuando se hacen este tipo de pruebas, o sea, se tienen que hacer unas pruebas antes que pueden ser entrevistas, pueden ser test de personalidad, una prueba de rendimiento. En este caso, como lo dice ayer en el texto, puede ser individual, grupal, para un sector distinto, como es a nivel organizacional, pues se van agrupando en distintas categorías. Y eso es lo que ayuda a definir las, como las capacidades, o si la persona tiene un potencial para poder cumplir una función que se le asigna. Y ahí es cuando lo que dice que, con el objetivo de ver si la persona sirve para el trabajo, o si de pronto sirve, pero pues de pronto tiene las emociones mal. Entonces, ahí uno va haciendo el descarte, por favor, Erika. Sí, va haciendo el análisis, ¿no? Para que cuando ya tenga que hacer el informe, lo tenga en cuenta. Se debe tener en cuenta que, pues, como tal, no estamos hablando de las pruebas, como las pruebas pueden ser distintas pruebas, por ejemplo, las que nos hizo el profesor. Pero lo que se busca es reunir, o sea, cuando uno va a hacer esos consentimientos, de cuando uno va a hacer el informe, tiene que tener el consentimiento de la persona, es decir, la persona que se hace, que hace la prueba o el test, ellos dan su autorización. Y, pues, ya uno puede hacer un análisis y decirle, le salió esto, usted es esto. Se incluyen los datos básicos, que, pues, ya son los nombres, que las direcciones, que la ciudad. Pero, pues, ahí se ve como también el tipo de vida que tiene la persona, si está estudiando, si está trabajando, si tiene hijos, que la familia. O sea, que esos son unos datos básicos como para comprender a nivel general a todas las personas. O sea, todas las personas siempre se evalúan sobre una base. Pues, la justificación para la prueba realizada, en este caso es, o sea, dar una justificación, argumentar el por qué hacemos, por qué se hizo la prueba. Es decir, en este caso, como es en contexto organizacional, puede ser para ingresar a un puesto de trabajo, para darle una función, sí, digamos, puede ser una entrevista laboral, por decir. Objetivos marcados según la intervención, significa que, por ejemplo, evalúan a una persona que tiene ciertos problemas de comportamiento, por ejemplo. Entonces, lo que se usa con el objetivo marcado es que al hacer ese análisis, lo que uno buscaba es cambiar ese comportamiento, es decir, que se hace el análisis para dar como un paso a paso de decir, vamos a cambiar esto como un análisis para que vamos a ver cómo podemos mejorar. Y reflejar información esencial. Reflejar información esencial, esto ya va más de parte de lo que es elaborar el informe, lo cual es dar la información más clave y precisa, no irse por las ramas, no derivar las cosas, sino ser claro y conciso todo el tiempo con lo que uno, pues, extrajo de información. Erika, por favor. Espérate, espérate, por favor. Muy bien, Johan, muy bien. Pero quiero dejar en claro que, digamos, cuando uno hace una serie de entrevistas, de pruebas, con base en lo que Johan dice del consentimiento informado, cuando las personas ingresan a un proceso de selección, los encargados de aplicar las pruebas psicológicas o de realizar las entrevistas de antemano van a decir cuál va a ser el proceso y cómo se va a llevar ese proceso, ¿no? Y se les va a informar a los candidatos a qué se va a trabajar con ellos en ese momento. Las personas que asisten a esos procesos de selección asisten por voluntad, asisten porque quieren ser contratados, asisten porque esperan ser seleccionados. Entonces, el derecho de ellos es que se les explique de qué manera van a ser aplicadas las pruebas psicológicas o de qué manera se van a aplicar o se van a realizar las entrevistas de una manera individual o de una manera grupal, pero que eso se tiene que manejar con total confidencialidad. O sea, que esos resultados que obtengan, porque para eso se habla de ese consentimiento informado, es toda la información que yo le doy a ellos en el momento previo o antes de aplicar la prueba. Entonces, yo les voy a decir, esta información es totalmente confidencial, estas pruebas sin unas plantillas no tienen ningún tipo de validez, no van a encontrar ningún tipo de resultados, y esto se va a guardar de una manera supremamente segura. No es que esté volando ahí los resultados de X persona, de X candidato, y que la gente se entere que salió totalmente desajustado en su personalidad. Entonces, hay que guardar muy bien eso. Y hay que aclararle a las personas de que se va a manejar con toda una ética y con todo un profesionalismo, y que no se va a estar informando a todo el mundo de estos resultados. Entonces, de esa manera se está tratando de explicar el consentimiento informado. Y lo que su merced decía Johan, cuando las pruebas salieron resultados no favorables, lo que su merced decía Johan es muy importante, muy válido, cuando decía, bueno, encontramos eso, entonces hay que hacerle seguimiento, hay que hacerle acompañamiento para que vea en qué debe cambiar. ¿Te quieres devolver un poquitico, Erika, por favor? En la anterior, en esa. Cuando su merced hablaba, Johan, de los objetivos marcados según la intervención. En los objetivos marcados encontramos ciertas falencias en el evaluado, entonces vamos a tratar, digamos que en este ejemplo es cuando ya la persona está trabajando con la empresa, con la organización, entonces vemos de que salió algo que no está como bien en estas pruebas que están fallando en algo, entonces vamos a, el objetivo es intervenir de una manera oportuna y adecuada para hacer las mejoras que estaba explicando Johan. Ahora sí, continuemos, Erika, por favor. Ahí como ya que lo menciona, profe, en lo de los objetivos marcados, digamos, como pueden haber dos casos que escogieron a un empleado y el empleado salió perfecto, salió todo bien, listo, ya va para trabajar. Pero hay casos que de pronto hay empleados potenciales, que uno dice, no sirve para la empresa, pero lo que usted dice, las falencias. Pero entonces le dan la oportunidad como, y por eso de pronto también existen los contratos de, le hacen a uno la prueba de contrato, como es, el entrenamiento, todo eso. La inducción, sí. Mi entrenamiento si vieron que no, que no pudo arreglar eso, pues ahí sí ya. Ah, ok. Sí, sí, ok. Aunque ya no. Y bueno, cuando uno redacta el informe, la forma de escribir es en modo descriptivo, o sea, siempre es señalando el dato claro, o sea, como anunciando los procesos en cuestión de tiempo, o sea, como línea del tiempo, digamos, como decir, primero se hizo tal cosa, se le hizo el estudio a este paciente, que pena paciente, ¿no? Sí, sí, ok. Digamos, tiene que, digamos, se le hizo, se empieza como cuando uno entra a la entrevista, por ejemplo, llegó y se le hizo la presentación, se le explicó a la persona cómo iban a hacer los métodos, y se le hizo la inducción. Luego, si se le hizo una entrevista, pues se le, se explica el modelo, el instrumento, que en este caso puede ser la entrevista, o si le hizo un examen, usted tiene que describir cómo se le hizo tal examen, con ciertas condiciones, cierto límite de tiempo, etcétera, para, para saber el, el enfoque de cada uno. Es ser lo más claro posible y con coherencia, es decir, que hay que ser ahí, en ese caso hay que ser objetivo y ser pragmático, no, de pronto, es dar, tratar de dar la descripción de una forma que no parezca, o sea, que no parezca como si uno estuviera metiendo los sentimientos de uno, como criticando, juzgando, le estoy dando la información de forma, de modo pragmático, ya la interpretación que la persona le quiera dar, pues es cuestión de esa persona, lo que uno busca es darle la información para que la persona se informe y, pues yo investigando, ahí investigando dice que, aparte de lo que es el informe, que pues ya es un documento que reúne los, todos los estudios, cuando uno le va a dar los resultados a la persona, en caso de que, pues sean públicos, o digo, en caso, pues que se los tenga que dar, uno tiene que dar como una introducción antes, decir, por dar un ejemplo, profe, usted tiene, usted es una persona frecuente a la ansiedad, digamos, entonces yo le tengo que decir eso, usted es frecuente a la ansiedad y como para que la persona no lo vaya a malinterpretar o no vaya a pensar que uno lo está discriminando o criticando o algo así, porque pues puede pasar que las personas, aún haciendo una prueba o un test, pues no le creen al test, porque de pronto piensan que uno lo está juzgando y por lo mismo se ve que la gente que de pronto dice mentiras y todo eso. Bueno, yo voy a, encontré un ejemplo de un informe laboral, entonces voy a, como a, a leer los, los aspectos que habían en, en ese informe, es más que todo lo que voy a, a decir yo. Bueno, pues primero que todo está el, el nombre, el documento de identidad, la fecha en el que se realiza, el puesto al, al que aspira y ahí sí va el informe de lo que se le, se le va a diagnosticar, el, el principio son los aspectos generales, que son las conductas que manifiesta, se presenta la entrevista antes de lo pactado, vestido de manera informal, muestra un trato correcto, más bien medido, se evidencia una buena capacidad de escucha y la posibilidad de captar las necesidades de su interlocutor, o sea, de la persona que le, que le está haciendo el informe, es más bien servicial y está pendiente respecto a cumplir con las expectativas de quien lo entrevista. Muestra confianza y buena propensión hacia los nuevos vínculos, se puede observar una muy buena predisposición hacia la tarea y se vislumbra gran interés por el puesto al que se postula. Por ejemplo, ahí podemos ver que es una persona que está muy apta para el, para el trabajo, para el que lo están entrevistando, entonces en aspectos generales, pues está muy bien. Seguirían los aspectos intelectuales. El postulante se describe a sí mismo como una persona humilde, buena, que tiene respeto, buena presencia y que hace lo que le diga. Se permite exhibir un grado... Erika, señora. Qué pena que te interrumpas, es que el profe está escribiendo al grupo que está teniendo problemas de internet en la universidad, que esperes un momento. Ah, ok. Erika, lo que estás poniendo es ahí, cómo se hace como tal el informe. Es un informe que encontré en internet y más que todo es cómo se lo hicieron a una persona. Ah, bueno, listo. Ah, bueno, listo. Ah, bueno, listo. Ah, bueno. Ah, bueno, listo. Ah, bueno, listo. Gracias. 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 Hola, buenas señoritas, jóvenes. ¿Erika, me escuchas? Sí, profe. ¿Puedo continuar ya? Sí, sí, dale. Es que aquí en la universidad se fue el internet, entonces por eso pasó eso. Dale, continuemos, por favor. Profe, yo estaba, no sé si me escuchó algo de lo que yo dije. Pues la verdad, la última vez que escuché, escuché lo que estaba hablando Johan, ¿no? Ah, bueno, profe, yo encontré un, pues ya como Johan explicó como lo esencial, yo encontré un ejemplo de un informe laboral y eso era lo que estaba diciendo. Bueno, cuéntame. Listo, entonces voy a empezar de nuevo otra vez. Bueno, este informe laboral que encontré es un informe psicotécnico laboral. En su inicio tiene el nombre de la empresa, el nombre del postulante, la fecha de nacimiento, la edad, la formación y el puesto requerido. Sí, correcto. Y ya este es un informe laboral sencillo, que hay otros más completos. Entonces aquí están como los aspectos generales, que son las conductas que manifiesta. Esta persona se presenta a la entrevista antes de lo patado, vestido de manera informal, muestra un trato correcto, más bien medido, se evidencia una buena capacidad de escucha y la posibilidad de captar las necesidades de su interlocutor, que es la persona que lo está entrevistando. Es más bien servicial y está pendiente respecto a cumplir con las expectativas de quien lo entrevista. Muestra confianza. Profe, qué pena, se me cerró solo a mí o fue a todos? Profe, tiene el micrófono apagado. Es que se puso lento este aparato, ya dale. Es que se me salió en toda la clase. Bueno, estaban los aspectos intelectuales. El postulante es así mismo como una persona humilde, buena, que tiene respeto, buena presencia y que hace lo que le diga. Se permite exhibir un grado de timidez, inseguridad y temor hacia lo nuevo. Se puede observar que transmite mucha sencillez y demuestra ser rutinario de poca iniciativa, poca creatividad y también muestra estaticidad. Pero bueno, avanza, no lo leas todo, por favor. Ah, ok. Pues quería resaltar cómo está escrito. Sí, exactamente. Como una narrativa con respecto a lo que vieron en la entrevista del evaluado. Sí. El entrevistado, pues. Ok, sigue. Los aspectos afectivos sociales. Lea algunas cosas. A referencia a algunas cosas. Sí, pero voy a leer como lo más importante. La modalidad laboral pone manifiesto una adecuada regulación y control de los impulsos, tolerancia a la frustración, tolerancia a la ansiedad y tolerancia a la incertidumbre. Presenta una tendencia normal al moralismo y a la responsabilidad. Está lo siguiente que es la inteligencia emocional que presenta capacidad para comprender las emociones y conducirlas de tal manera que pueda utilizarlas para guiar su conducta y sus procesos de pensamiento para producir mejores resultados. Conoce sus propios estados internos, preferencias, recursos e intuiciones. Tiene confianza en sí mismo, certeza sobre el propio valer y facultades propias. Y a lo último del informe, pues, están las conclusiones para el trabajo al que se le está haciendo en la respectiva entrevista. Es un postulante que tiene condiciones muy buenas para desempeñarse en el puesto requerido, en el cual no se ve exigido a grandes presiones, ya que se observa una necesidad de librarse pronto de los problemas, más allá de que pueda reconocer aquellas situaciones que le generan ansiedad y los saben a qué recursos apelar para controlarlas y resolverlas. El grado de adecuación del postulante al puesto en cuestión es muy bueno. Ese es como tal el formato que encontré del ejemplo, profe. Sí, está bien. Digamos, lo que yo veo importante precisamente cuando uno, en el área de talento, tomando lo que uno hace para poder entregar un informe, tiene que ser totalmente claro, tiene que ser supremamente, como decía Johan, que sea supremamente claro y que se especifique realmente los resultados obtenidos. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, muchachos, para la entrega de los informes del MMPI y del 16PF, los que tienen que entregar. Ah, y el otro es el de el UARTEC. Entonces, tienen que hacer esos informes. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Primero que todo, en un informe, pues, está, digamos, coloquen ustedes un nombre de una empresa cualquiera, sí, luego va el área de departamento de recursos humanos o de talento humano, luego se coloca... Profe, creo que se le cayó el internet. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? ¿Me escuchan, Erika? Sí, señor. Bueno, es que se había ido nuevamente al internet, pero ya regresó. Entonces, tiene que ir con ese, digamos, el nombre de la empresa, el área de talento humano, proceso y selección de personal para tal cargo en particular, la fecha, cuando fue aplicada, la ciudad, quién aplicó la prueba, dirigido, porque esto es como manera de memorando el de, el para, digamos, el coordinador de recursos humanos o el director de recursos humanos. y, bueno, el asunto es el nombre de la prueba que se aplicó en el asunto, informe, aplicación de la prueba, en este caso, MMPI o 16PF o la prueba UBAR-TEC, el nombre del evaluado, digamos, a diferencia de lo que tú mencionabas, Erika, en estas pruebas que aplicamos nosotros, hay que colocar los rangos, hay que colocar como cuál fue el puntaje obtenido por la persona, el rango entre tal y tal, por eso yo me puse en la tarea de decirle si está por encima de 50, por debajo de 50, por encima de 70. Entonces, hay que colocar, digamos, esos rangos que tuvieron ustedes allí como en sus propios resultados para poder entender la explicación que se da en el informe psicológico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puntaje 4, puntaje 50, entonces, hay que colocar eso. Por ejemplo, dice acá, voy a leer uno, dice, la persona con una puntuación del 65 indica mayor extraversión social, le gustan los contactos sociales y actividades de grupo, tiende a ser expansivo y no inhibido, ¿no? Entonces, es como esa interpretación que debemos de tener en el informe psicológico. Entonces, recuerden eso, por favor, para cuando ustedes diseñen el informe del 16PF, del UAR-TEC y del MMPI, por favor. Pues las personas que no hicieron, digamos que no se les aplicó o no se autoaplicaron el 16PF, pues no lo entregan porque pues ni modo. Y lo mismo, pues las personas que no se les aplicó ninguna de estas. Por eso están ustedes como en la tarea de hacer estas actividades de exposición. Muchachos, nosotros mañana ya terminamos el módulo. Entonces, yo les voy a crear la carpeta para que ustedes suban el informe. Se los voy a dejar hasta mañana para que ustedes puedan hacer estos informes en el transcurso del día de hoy y que lo puedan subir mañana tipo por ahí hasta las 2 de la tarde, mañana. Entonces, yo les voy a crear esa carpeta para que lo suban hasta mañana, ¿sí? De tal manera que sería una nota que estaría pendiente porque el resto de las notas pues ya están. Entonces, la nota que estaría pendiente es el informe que ustedes van a entregar del 16PF y del MMPI y del UARTEC, ¿sí? En el caso tuyo de Elisabeth y de Erika, pues por eso ustedes presentaron esas exposiciones. Y lo... Y Johan, ya miraremos entonces con un trabajo que me debe allí también. Entonces, sería para mañana hablar con respecto a los... A la... Con cada uno con respecto a las notas que tienen. Que mañana pues ya cerramos el módulo que tenemos. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Gracias. Listo, profe. Profe, ya voy a dejar de compartir pantalla. Esta era la última diapositiva que tenía. Con respecto al informe. Pero bueno, tengan en cuenta como lo que yo les estoy estableciendo, para el informe. Digamos que eso es como el... Porque es como manera de memorando que se entrega un informe en un proceso del área de talento humano. La manera de memorando de qué prueba se aplicó, a quién va dirigido, quién lo aplicó, en qué fecha, qué tipo de prueba se aplicó y el resultado. Y lo último, si se coloca la conclusión, como tú lo dijiste, Erika, una conclusión de la persona es apta o no es apta, de acuerdo al cargo que se está tratando de seleccionar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, señoritas y caballeros. Profe, quería preguntarle algo. Qué pena que sea. Pues como yo no presenté ninguna de las pruebas, no subo nada en la carpeta que su merced va a poner en la plataforma. No subo mis diapositivas. Tienes que subir lo que tú hiciste, sí, señora. Ah, listo, profe. Gracias. Sí, Jessica, cuéntame. Profe, usted dice que toca colocar el nombre de una empresa X cualquiera, el Departamento de Talento Humano, pues aclarar que es selección de personal para tal cargo, la fecha, la ciudad, en donde dice quién la aplicó, colocamos el nombre de su merced, ¿cierto que sí? No, no, no. Ustedes mismas, porque ustedes mismas se las aplicaron. Ah, ok, ok. ¿Listo? Ok, muchachos. Entonces, por hoy no hay más. Después de tantas interrupciones, mañana nos veremos virtualmente y hablaré con cada uno con respecto a sus notas. Bueno, muchachos, nos veremos mañana. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Hasta luego. Venga, buen día. Igual, chao, chao. Gracias. Gracias.